Hola, muy buenas a todos. Ha llegado ese capítulo de Guarranidas que todos esperábamos. Todos los que ven Guarranidas esperaban. Yo esperaba. Vale, nadie lo esperaba. Esto ha sido muy de sorpresa. Resulta que ya tenemos este jungli en el carnet full que tengo cerca. Es cuestión de prioridad. Después de unas semanas en las que no había suerte de ninguna y de una semana hasta que evidentemente se la iba a ganar, Ibai, pues tenemos esta leyenda de los 90 más o menos. Se descontinuó a medida de los 2000 sin ningún tipo de comunicación y del mundo ha estado preguntando, oye, ¿dónde está el deslejungli? ¿Y qué ha sido el deslejungli? Pues resulta que no vende suficiente porque un chocolate con galleta no es lo habitual. Evidentemente, está llamativo, llama a los niños, pero no se vende mucho. Así pues, vamos a ver cómo está este vieja de nostalgia. Para los que no sepan, es chocolate con leche, seguramente la concentración bastante baja de cacao y galleta de por medio. Algo que, evidentemente, ya está en las milcas. Pero es el deslejungli, es la nostalgia y la nostalgia, pues, vende y por eso la nostalgia es mala. Galleta con seis divisiones que deben tener todo tipo de animales. Galletas lavadas con jabón. Tengo manos lavadas con jabón. Y vamos a ver qué tenemos. No sé por qué me esfuerzo en dolarlo. Vale, tenemos un mono el hipopótamo del choku pero no tenemos al choku un tucar, un tigre una morsa y un cocodrilo. Así que ya lo estoy tocando con los dedos y ya se está empezando a deshacer. Así que la concentración de cacao es relativamente baja y es muy alta la concentración de grasa. Vale, está está muy rico. ¿O el precio de nuevo? Sí. No puedo decir que me lo guarde a nada porque hay de los 90 porque las normas han cambiado mucho pero en general es un chocolate con leche competente. Diría que está bastante bueno. No es un espectacular y los trozos de galleta pues no es una placa de galleta como suele tener milka sino que están torceados que también tiene milka. Así pues ya había alternativas pero oye es el nombre. Lo importante es el nombre es la experiencia y eso está guay. Es divertido. Tiene su gracia. Ahí el sabor está bien. La tablet cuesta 1,50 es más caro de lo que suele costar un tablet incluso de marca de gente que no tiene galleta pero tiene gracia. Sí, pues mi recomendación. Venga buscadla pero tampoco os desesperéis.